De playas de Tijuana, Baja California, en el Océano Pacífico, a Playa Bagdad, Tamaulipas, en el Océano Atlántico, hay 3,152 kilómetros de patria. Foro TV recorrió cada uno de ellos para conocer la nueva realidad que se vive en la frontera norte mexicana, derivada de la hostil actitud que Donald Trump ha manifestado contra México y los mexicanos. Ellos ahorita temen por la seguridad de su familia. Si hay una actitud de repensar, ¿en verdad vale la pena intentarlo? Los que estamos perdiendo con esta negociación comercial, pues somos precisamente nosotros. Se generan en Estados Unidos, en la parte de Arizona, alrededor de 190 mil empleos. La pregunta es si el efecto este será profundo. Próximamente, por Foro TV.